Este vaso, en este vaso tengo dos protagonistas, el contexto, el vaso y el contenido, el agua. ¿Cuánto le cabe a este vaso, Inge? ¿Cuánto le cabe? 250 mililitros. Entonces, el vaso, el contexto es mi mente, mi capacidad para generar dinero. El contenido, el agua, es el dinero, la capacidad para retener dinero. ¿Cuánto le cabe? 300 mililitros, igual a 30 mil pesos mensuales. ¿Y si le pongo más agua, qué pasa? ¿Por qué? Si yo quiero más dinero. Entonces, te cae dinero y ya se te descalabró el chamaco, ya te robó un empleado, ya se te cayó el dinero, ya te gastaste el aguinaldo. ¿Por qué? Porque no estoy preparado para poder tener grandes, pequeñas o X cantidad de dinero. Lo que la gente se enfoca en inversiones, y ustedes lo pueden ver en redes sociales, es cómo genero más dinero. No va por ahí. Necesito cimientos fuertes. Necesito primero saber cómo expandir de un vasito a una botella de litro. ¿Sí o no? ¿Le cabe más? Sí. ¿Puedo ponerle más agua? Sí. ¿Puedo retener más agua? Sí. Entonces, lo que tengo que hacer es buscar cómo incremento este recipiente.